Muy buenas tardes queridos amigos, le habla la doctora Miriam Ramírez de Ferrer en nuestro programa de todos los viernes que se transmite por aquí por Guapa Radio y por Guadal simultáneamente por Mayagüez. Y como siempre le deseamos a todos los que nos están escuchando en sus automóviles que... Los puertorriqueños que atesoramos nuestra ciudadanía americana y que buscamos la unión permanente con los Estados Unidos, conocemos bien la voz de Miriam Ramírez de Ferrer. Miriam Ramírez de Ferrer se ha postulado para senadora por acumulación por el partido Nuevo Progresista. Sus colegas estadistas saben que es leal al partido y una trabajadora incansable. Dándole tu voto contarás con su voz en el Senado durante los próximos cuatro años. El 14 de noviembre la encontrarás en el número 9 de la papeleta para senadores por acumulación del PNP. Amigos, nosotros entendemos que en Puerto Rico hay muchas cosas que hacer. Lo encontramos en la calle, lo encontramos cuando hablamos contigo, cuando te visitamos en tu hogar. Y son cosas que afectan tu vida diaria, afectan tu familia, afectan tu trabajo, afectan todo lo que significa tu vida. Y eso nos ha motivado a nosotros a entrar en el campo político. Por eso después de estar trabajando tantos años en la lucha por la igualdad, por la igualdad de nuestra ciudadanía, para igualdad de los puertorriqueños, con nosotros ciudadanos en los Estados Unidos, hemos decidido entrar en el campo político para también aquí en Puerto Rico luchar y legislar para hacerte más liviana la carga. Miriam Ramírez de Ferrer está trabajando para mejorar la educación, la reforma de salud, para encontrar nuevas ideas y soluciones para el futuro de Puerto Rico. Tenemos que asegurarnos que todo niño en Puerto Rico tenga la oportunidad de recibir una buena educación. Como senadora te aseguro que lucharé para que se asignen los fondos necesarios para que las escuelas públicas tengan los mismos recursos que las escuelas privadas. Vamos a garantizar igualdad de oportunidades educativas para todos los niños en Puerto Rico. Sus pacientes durante los últimos 30 años conocen a Miriam Ramírez de Ferrer como la doctora que en muchas oportunidades ha traído sus hijos al mundo. Sus vecinos de Mayagüez saben que es una mujer hogareña y madre de cinco hijos. Cuando no hay salud no hay felicidad. Y yo sé lo importante que es estar saludable. Quiero ayudarte a ti y a tu familia para que tengas acceso a buenos servicios de salud. Pero no podemos olvidar a los proveedores de salud, tu médico, tu enfermera y otros que forman parte de este cuadro y también tienen necesidades que tenemos que atender. Yo sé que yo puedo estudiar legislación, que yo puedo ver qué se puede hacer desde el Senado para ayudar a esa mujer puertorriqueña, para ayudar a esa familia, para ayudar a las madres solteras, para ver qué podemos hacer para que esa mujer puertorriqueña se sienta tranquila sobre el futuro de su hijo, para ayudarla con sus problemas diarios, con las necesidades económicas que se le presentan con todo lo que significan el gasto de unos niños y de su educación. A pesar de que hay más personas trabajando hoy, seguimos enfrentando problemas de desempleo. Quiero representarte en el Senado para contribuir con nuevas ideas a la solución de este problema y evitar así que nuestra juventud, nuestro talento, nuestros profesionales tengan que salir de la isla para encontrar más y mejores empleos. Durante los últimos 20 años, he establecido muy buenas relaciones con miembros del Congreso y funcionarios del Gobierno Federal. Esas relaciones las he utilizado para ayudarte a ti, a tu familia, a tu comunidad y a tu alcalde. Seguiré identificando y gestionando recursos federales para continuar mejorando la calidad de vida de los puertorriqueños. Ese ha sido mi compromiso contigo y lo seguiré haciendo. Miriam Ramírez de Ferrer se ha destacado como una firme defensora de la unión permanente con los Estados Unidos como el Estado 51 de la Unión. Es una nación que a nosotros nos ha ofrecido democracia, nos ha ofrecido libertades, nos ha ofrecido oportunidades. Tenemos que luchar para que esa relación se mantenga, para asegurar nuestra ciudadanía, para asegurar nuestro futuro. Tenemos que pensar en nuestros hijos. Vota por Miriam Ramírez de Ferrer en las primarias del 14 de noviembre. Es la persona que va a servir como tu voz en el Senado de Puerto Rico. La número 9 en la papeleta azul del Partido Nuevo Progresista. La democracia deORTA Ajate J